una lástima ha perdido la línea la bola sin distancia estaba magníficamente tirado pero le ha faltado esa esa línea y veamos melanie mesler que está tirando para par en el 17 como decimos un hoyo que no está nada fácil no no está bueno muy buen parte de par pues como decía gran torneo de virginia espejo una pena este último día pero bueno son los nervios son ha pasado el corte con lo cual tiene que estar contenta e ir a la escuela con ganas bueno este parte o la gente está dado pero son esas cosas que dice yo no doy nada no sobre todo en la posición que está carmen que está líder empatada y marion ricordo hoyo 16 segundo golpe pasan a carmen sí que se le ve un cambio claramente aparte de que haya mejorado técnicamente por sobre todo se le ve un cambio de confianza se le ve mucho mejor sí psicológico más cómoda en el campo eso es lo que le faltaba un poco yo creo que se presionaba bastante entrenaba muchísimos era un poco las personas que dices que te lo tienes que tomar un poco más relajado de los pocos jugadores que hay que decirles que quizá no entrenen tanto y yo creo que lo está haciendo lo está haciendo bien pues hasta hacer de bánker a bánker y con esta ardilla de fondo vemos que eleanor gibbons está empatada con holly claiborne y carmen alonso y menos uno tienen van dergraf y julie tuide o tebdo en fin sí que me perdonen los daneses que nos estén oyendo pero no está interesantísimo esto ahora mismo y además con este final de dos pares cinco y el par tres del 17 que es un par tres que puede ser de boggy pues acabamos de ver la salida de la jugadora que está líder y que salía hoy como líder holly claiborne que en fin como decías tú va a estar realmente emocionante esto hasta el último momento holly claiborne que es muy amiga de marta silva si han jugado bastante y que se acaba de hacer como ella también profesional hace nada marge van dergraf a un golpe de las líderes ahora mismo la holandesa con menos uno pero un total de hoy de más cuatro le está costando a esta jugadora hoy hacer pocos golpes y bueno tiene más cuatro la líder holly claiborne que ha tenido un comienzo de vuelta yo creo que ahí se han notado los nervios y la por la falta de experiencia como profesional aunque todos dicen que es una jugadora que va a tener un futuro esplendoroso pues muy buen approach de leonor de los ha dejado prácticamente garantizado el par y veamos julie tuide en el segundo golpe en el hoyo 16 un hoyo que está costando también a jugadoras pararla en ese en ese gris por el viento a favor que tienen bueno está costando mucho en este hoyo y desde luego también en el hoyo 17 que es quizás el más crítico porque es un golpe largo de unos ciento cincuenta y tantos metros y al final estás con un palo medio largo si aunque está la bandera escondida hacia la izquierda que al otro lado del lago pues está complicando lo yo y la primera jugadora la que vemos pasándose de bandera y no le gusta mucho el golpe holy clay el segundo golpe en el hoyo 15 esa jugadora como decimos muy nueva muy reciente profesional y con buena estrategia hierro para colocar bien la bola y para tener ahora un golpe bastante cortito e intentar ese verde y que le sacaría un golpe a las demás jugadoras empatadas carmen alonso negociando el segundo golpe de este hoyo 16 sabe que tiene que hacer un verde y si quiere colocar un resultado en casa club que ponga nerviosas a las que vienen por detrás bueno se ha dejado un buen patria y la diferencia de jugadoras potentes como carmen es que paran la bola en el en el propio pique casi la ventaja de estas jugadoras en este campo por ejemplo que estaban los gris bastante duritos que tiran la bola muy alta la paran enseguida o qué fallo de elenor gibbons que se cae del liderato compartido y deja en solitario ahora mismo a holy claire y a carmen alonso aquí se notan las tensiones y los nervios de esta final del van esto tour final del letras y últimos hoyos del recorrido bueno pues a ver este aprochito que le ha votado perfecto lo ha hecho realmente bien tú fíjate hasta se ha quedado corta si ella lo ha votado ahí seguramente porque pensaba que iba a salir bastante más rodón a la bola desde el rafi no la para ahora lo ha tocado muy bien y la para bien bueno gibbons a ver cómo le ha afectado psicológicamente ese palo de ese boggy tonto que que ha hecho en el hoyo 15 holy claire brown cuando tercer golpe en este mismo hoyo 15 el primero de los que se ven por televisión y la presencia de las cámaras hay muchas jugadoras a las que les impresiona hay otras sin embargo que pasan y gol de la verdad como más fíjate que muy bueno se da esa opción de verde y muy importante porque aquí es en estos dos pares 5 15 y 18 donde pueden sacar golpes a las demás jugadoras y carmen que no da un pad demasiado bueno tenía la vuelta a pasar un poco también pues en el anterior se fue un poquito por la idea quizá un poco de falta de seguridad o que también los nervios en ese momento fíjate cómo se le había quedado la bola a marge van del graaf bueno qué golpazo de hecho la jugadora holandesa verdaderamente lo tenía complicado y lo ha hecho muy bien carmen para cerrar con el par en este hoyo 16 e irse a los dos últimos hoyos del recorrido es ese par 3 hoyo 17 hoyo donde va a necesitar algo complicado aquí tenemos a mario enri gordo estoy yo 17 que hemos visto también que no paran bien las bolas y marge que ha dado un muy buen golpe pero no le paró la bola y fíjate lo ha leído mal este es un golpe un pad que estamos viendo también varias jugadoras en este green que se pasan y todas se apoyan un poquito hacia la izquierda de ese hoyo y cae al revés que hay mucho más a la izquierda ahí está yulito y de que ha conseguido invocar sonríe porque no se había ido nada contenta después de su segundo golpe y veamos a leonor gibens necesita un verde para recuperar ese bogey en el pad un pad cortísimo en el hoyo 15 no no ha dado muy buen golpe hombre puede conseguirlo pero si es una zona no está demasiado lejos pero no es un verde de los que podemos ver como este por ejemplo que se puede poner líder en solitario a ver la falla por la derecha fíjate al final de repente ha caído esa bola parecía directa al hoyo pues le ha abierto la puerta todavía a carmen alonso que haciendo par verde y cuidado pues debe estar a punto de salir en el 17 carmen alonso ahora nos iremos para allá porque vemos verde y el intento verde y de marge van der graf en el hoyo 15 hay que pena con el golpazo que había dado la verdad es que se merecía si además ha dejado que tiene vuelta veamos la salida de julietuide en el 17 como decimos mucho viento a favor y un palo largo no es para la izquierda y fíjate cómo votan todas las cosas es muy complicado parar la bola y hay que dar el golpe altísimo y gado tanto más alto los demás coge la bola al aire claro y además necesitas potencia porque con palos cerrados más difícil parar la carmen la ventaja no se le ha ido por la cocina la ventaja que jugará por lo menos dos palos menos que la otra jugadora bueno pues aquí tenemos a holy claire porque está líder empatada con carmen alonso han pasado ambas por el 15 y por el 16 el anor gibbons van der graf y tuide que están con menos uno también con los tres últimos hoyos por delante en el caso de la jugadora española carmen alonso los dos últimos salida en el 17 bueno pues necesita un buen golpe a ver si conseguimos un verde ya sería pedir un poco demasiado en este hoyo pero podría ser ahí se le va un poquito por la izquierda pues no se da un golpe fácil no y no era no era mal mal golpe de distancia yo creo que probablemente la habría parado bien sí lo que pasa que se le ha cerrado un poquito más de la cuenta pues holy en este hoyo 16 y se va un poquito por la izquierda no perfecto perfecto un drive fantástico con buena entrada hacia la bandera y va a ser yo creo que se están jugando prácticamente un match entre en hoyos diferentes pero prácticamente un match play entre carmen alonso y holy claire se ha caído de ahí eleanor gibbons y pueden entrar en cualquier momento alguna de las dos jugadoras que están por detrás sí porque es lo que estamos comentando son hoyos donde todavía el hoyo 17 puede ser boggy y haciendo verde en el 18 pues te puedes meter gibbons necesita aquí hacer el verde y va más parecía en un momento que iba a romper la bola hacia hacia el hoyo sí bueno pues saldrá seguramente con el par desde luego con el pat que ha fallado lo tiene que mirar bastante bien hombre era una cuarta más para atrás pero no mucho más de una cuarta y lo ha fallado y yo creo que eso queda ese recuerdo pero vamos este es demasiado corto aunque hemos visto este año a una jugadora perder un mayor por un par de 30 centímetros bueno veamos carmen alonso muy importante sacar el par en este hoyo porque si no es casi imposible que a no ser de que salga con el 18 venga hay un poquito más fuerte tenía tenía una especie de de pianito hacia la derecha y al final ha dado suave pero no ha sido mal la idea lo de utilizar el pad porque yo creo que con con un hierro o con un sándwich enseguida habría cogido un movimiento a la bola y tenía ella donde tenía que botar la bola caía mucho bueno vamos a ver la compañera de partido de carmen alonso yuli tuide que tira para verde desde fuera de green un pad mucho más sencillo que el que tenía carmen alonso que tenía toda la cuesta abajo y un poquito de raf tenía carmen y cae mucho ves que cae mucho esa cuesta abajo que tenía carmen es la que ha hecho que esa bola se vaya casi un metro pues van a tener ambas un pad complicado para par pues holy en este 16 donde dando un buen golpe y parando bien la bola puede intentar un verde y ponerse líder en el solitario otra jugadora que se ha pasado si había dado un golpazo el golpe era muy bueno pero se ha ido por detrás de la bandera bueno pati importantísimo para carmen alonso fundamental tiene que meter este y entró todo el centro cierra el puño carmen porque sabía que era fundamental salir al 18 líder empatada y buscar el verde y como sea para colocarse líder en casa club en solitario salvo que alguna de las jugadoras que vienen con ella consiga un mejor resultado pero en principio carmen es la que tiene más opciones para poner un resultado en casa club que de miedo si sobre todo que carmen ahora dando un muy buen drive puede intentar llegar de dos al green como lo ha hecho virginia espejo camila lennart la jugadora sueca potentísima también hoy también lo mismo en este hoyo 17 bota la bola y muy muy dura y como tienen que pasar ese bánker de vuelo pues están jugando el palo que sobra un poquito y 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 Gracias.